Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amados hermanos, paz de Cristo, hoy de nuevo aquí vengo para compartir con ustedes y hoy el tema que voy a compartir se llama Amas a Jesús, repito, Amas a Jesús. leí en San Juan, capítulo 21, a partir del versículo 15, donde Jesús tuvo una plática con el apóstol Pedro y le hizo tres preguntas, como ya lo escuchamos, si lo amaba. Hoy yo escucho responder a muchos, a Jesús, que sí lo amamos. Porque Jesús, sin duda, a cada uno de nosotros nos sigue preguntando si lo amamos. Repito, lo común es lo que siempre decimos o escuchamos, yo amo a Jesús, yo amo a Dios. Pero, debemos pensar más profundamente, porque Jesús le preguntó a Pedro tres veces lo mismo. ¿Me amas? Y Pedro le contestaba que sí, que sí lo amaba. Quiero compartir contigo una explicación que el doctor Alberto Mottesi hace al respecto. Y dice, Pedro y Jesús estaban hablando de dos conceptos de amor muy distintos. Pedro, al referirse las palabras del Señor, el autor del Evangelio usa el verbo griego agapao, que denota un amor a nivel de sacrificio total, desinteresado, capaz de marchar hacia la muerte. Pedro, en cambio, usa el verbo fileo, que nos habla de un afecto natural, amigable e interesado. Así que la respuesta de Pedro es, Señor, tú lo sabes, todo lo sabes, que te aprecio como un amigo. Me parece interesante lo que el doctor nos hace favor de explicarnos estos dos tipos de amor. El amor, el que Jesús le pedía a Pedro, era ese amor sacrificial, ese amor desinteresado. Un amor capaz de llegar hasta la muerte por causa del Señor. Así que no es fácil decir simplemente yo amo a Jesús, lo quiero, lo amo. Hay que asegurarnos si no estaremos diciendo como Pedro, sí, sí te quiero, pero con un amor interesado, condicional, sí, pero si me das, si haces. No, tiene que ser el amor agapao, no el fileo. Bien, quiero sencillamente invitarte a considerar lo siguiente. Amar a Jesús implica, en primer lugar, seguirlo, seguir a Jesús. En Mateo 16, 24, Nueva Traducción Viviente dice, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. No se puede de otra forma, no podemos presumir, seguir a Jesús sin un compromiso enorme, sin estar dispuestos hasta el sufrimiento, hasta la muerte, si es necesario. Eso es seguir a Jesús. Y no podemos, repito, pretender seguir al Señor, andar con Él sin estar dispuestos a este tipo de amor, de tener que abandonar, renunciar, muchas maneras propias de nuestra vida. Y hay mucho que decir, pero yo solo me limito a esto, y a usted le corresponde seguir profundizando más. Seguir a Jesús significa, Perdón, amar a Jesús significa servir, servir a Jesús. Pero no me estoy refiriendo a cantar, a orar, a ayunar, a alabar su nombre. No. Servir es otra cosa. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Entonces, si me amas, apacienta mis ovejas. Tres veces le dijo, apacienta mis corderos. Tienes que demostrármelo sirviendo. Y aquí estamos hablando de un ministerio. No podemos pensar que amamos al Señor sin servir, sin ser como Él fue. Jesús sirvió. Su ministerio se dio en tres grandes áreas, que fue predicar, enseñar y sanar. Prácticamente Jesús, toda su vida y todo lo que hizo fue servir a la gente. Entonces, cuando usted y yo servimos a la gente, cuando damos al que menos tiene, cuando compartimos con el que no tiene, cuando amamos al pobre, cuando nos bajamos hasta donde está el necesitado, entonces estamos sirviendo a la gente. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo como lo estamos explicando? Estás en un ministerio donde le estás sirviendo y diciendo, le estoy sirviendo al Señor. No vayas a confundir de que estoy orando, estoy ayunando, estoy yendo al culto, estoy diezmando. Bueno, entonces, te estás compartiendo tu vida con la gente, le estás predicando, le estás enseñando, le estás sanando, le estás ayudando, estás entre la gente. Eso, eso es servir al Señor. Y cuando hacemos eso, lo estamos amando. Amar a Jesús, por otro lado, amar a Jesús es guardar sus mandamientos. Muy claramente dice San Juan 14, 15, en la versión nueva traducción viviente, si me amas, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús dijo que sus mandamientos se resumen en dos, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el mandamiento número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que guarda esos dos mandamientos, guarda todo lo que de ahí se deriva, lo que de ahí se desprende, todo lo que dijimos, amar a la gente, hacer bien a la gente, amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente. No se puede vivir de otra manera. Jesús habló de estos dos mandamientos en San Marcos 12, 29. Hermanos queridos, Dios nos ayude para amar a Dios con todo el ser y amar a la gente como a nosotros mismos. Finalmente, amar a Jesús implica no considerar nuestro pasado malo. No considerar nuestro pasado malo. Usted dirá, ¿cómo? Sí, sí. El ejemplo es el mismo apóstol Pedro. Fíjese que Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, a pesar de que lo había negado tres veces. Eso era reciente. Eso no tenía mucho tiempo. Le preguntó si lo amaba a pesar de que había dejado su llamado yéndose a las redes al trabajo que tenía antes cuando lo encontró el Señor. Y a pesar de que Pedro había llevado ese comportamiento, Jesús no considera eso, sino que le dice a Pedro, Pero, este, cambia, ámame, demuéstrame que me amas haciendo lo que a mí me agrada, lo que a Dios le agrada. Entonces, amados hermanos y amigos, la pregunta sigue, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Amigo, la servir al Señor, seguir a Jesús, amar a Jesús, no es una carga pesada. Te invito a amar a Jesús. Yo te hago una pregunta, amado creyente, amado hermano en Cristo, ¿has, le has dicho alguna vez a Jesús, a solas, que lo amas? Con tu puerta cerrada, le has dicho a Jesús, estando tú y él, solamente le has dicho, que lo amas, te amo Jesús, te amo Padre, te amo, te amo Señor, y si es posible, con lágrimas, te amo Jesús, pero, amar a Jesús, es, eh, seguirlo, es, servirle, servir a la gente, es, guardar sus mandamientos, y es, no, estar pensando, que, no podemos, porque, tenemos un pasado malo, el Señor, te limpia, te perdona, y te hace, un instrumento útil, para, adorarlo, para servirle, para, honrarlo, Dios te bendiga mucho, te mando un gran abrazo, te deseo éxito, en este, día, y en esta, semana, y siempre, un abrazo. Srebré, 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 v. Srebré,